...de tierras fiscales. Presidente acto, el señor Intendente Municipal, el señor Juan Domingo Zaragoza, el Director de Tierras Fiscales, el señor Nicolás José Espignola. Seguidamente, dará la bienvenida el Intendente Municipal de la Ciudad de Pirané, el señor Juan Domingo Zaragoza. Bueno, le doy la bienvenida a todos. En un momento así, cosito, le agradezco por haberse molestado aquí. La idea del responsable de acá del área de tierra es que, a través del trabajo que se hizo, que muchos de ustedes habrán esperado un tiempo largo a veces para hacer el trámite, pero la idea es resolverle la cuestión del terreno a muchos de ustedes. A muchos de ustedes les tocará que es el segundo terreno lo mejor, pero la mayoría es el primero y muy importante. Así que lo que se quiso hacer con esto y lo que se quiere hacer en el municipio es tratar de ir resolviendo el problema del lugar para hacer la vivienda o algo especial que tengan para hacer ustedes. Así que lo dejo con Nico y que él le dé una palabrita porque él es responsable de todo el equipo que hace que hoy ustedes reciban esto y que en el futuro puedan hacer título de propiedad. Buenos días a todos. Gracias por la presencia. Así como decía el Intendente, él nos dio un lugar de entierre fiscal para trabajar y de un primer momento vimos las necesidades de la gente que están ocupando hace mucho tiempo y que tienen que ser adjudicados su terreno para que tengan sus beneficios, ya sea de un banco, algunos créditos que puedan sacar. Entonces lo que primero hacemos es, estamos ocupando hace mucho tiempo y adjudicamos el terreno. Es el comienzo de lo que lo va a lograr ustedes. Ya van a defender ustedes ya para que ustedes lleguen al título de propiedad. Esa es prioridad. En nuestro gobierno de que la gente que está ocupando hace mucho tiempo, darle la adjudicación para que el terreno sea suyo de la hora de más. Ese es el objetivo principal que tenemos aquí. Y quiero decirles que este es un sencillo acto donde queremos demostrar que estamos trabajando, le molestamos, disculpe que le molestamos a que vengan, porque es la única manera que se entiende que estamos trabajando realmente. Ya sea para entregar terreno, en las chacas, para la rillero, a gente humilde, de bajos recursos. Estamos de que en el momento que iniciamos nuestro gobierno, estamos trabajando. Y seguramente estamos con muchas cosas atrasadas que desde mucho tiempo no se venían haciendo. Y le pido disculpas si no le podemos hacer en el momento, pero seguro que lo vamos a tratar de hacer en estos cuatro años. Esa es la palabra que hay que decir. Gracias y muy bien. A continuación se procederá entonces a la entrega de los títulos. Acuña María Nilita. Señorita, ¿me da esto? Por favor, ¿podemos hablar de la foto? Gracias. Araujo, Estela. Bolino, Marcelo, Oscar. Gracias. ¿Está bien? 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 López Mariano. Méndez, Mirza, Leonor Morel, Graciela, Emilia Mindana, Marta, Elba Ramírez, Pablo Romero, Lorena Beatriz Samana, Joaquina, Rosa Vallejos de Paredes Celestinas Sarate Liliana Gregoria ¿Alguno le faltó? ¿No? Gracias, señor Gracias Gracias